¿Qué os pensabais? ¿Que no volvería? ¿Que no quedaban más posiciones de las que hablar? ¡Ja! Quedaban la mejor posición jamás creada. La de que a pesar de no estar bien valorada, es la que más se juega. Después de ir a todas las líneas, incluido la amorfa jungla, tope con la del AFK. A fedear los cojones. Es la única línea donde no te van a matar nunca, ya que te activa un escudo de la hostia en plan 5000 de armadura y de resistencia mágica. Solo te podrá matar Darius con su R. Pero le baneamos y listo. ¿Qué más ventaja nos da esta posición? Pues que te puedes ir a dar una vuelta, quedar con tus colegas, con la novia, ir a clase... Mientras juegas solo. Son todo ventajas. Lo único que tienes que hacer es volver el último minuto de la partida, moverte un poco y te concederá como derrota o victoria. Depende ya de tu equipo. Hay equipos que esta estrategia no les gusta y bueno, seguro que empiezan a raguear. A decir que la culpa es tuya porque estás AFK. El cabrón va 0-8. 0-8. Y yo 0-0. ¿Quién va peor? Él, pues ya está. Esta posición es como la de top, mid, jungla y demás. Si se lo piquean más de uno es de trolls. Solamente se puede ir AFK el primero que lo diga. Y podéis hacerlo en rank. Mucho mejor. Ya que allí se juegan unos puntos que a la gente los necesita para vivir. Y si no, mueren. Y bueno, así espabilen y juegan mejor. También están los que juegan AFK por circunstancias. Es decir, si te tragan el blue, un minion, si la de carry no guardea, que el super no farmea, si abandona tu equipo en la línea para ir a matar a dragón, si no tienen un maestro allí, Darius o Kartus y están en el equipo rival. Lo típico. Pues esto se llama AFK circunstancial. Y se puede piquear diciendo, pues procedo a quedarme AFK. ¿Con qué campeones podemos quedarnos AFK mejor? Con Teemo. O ganen o Darius, claramente. Pero principalmente Teemo. ¿Por qué? Ya que podemos levear hasta level 6 bajo torre, que no nos maten ni farmear ni nada. No se necesita para ser AFK. El AFK tiene que tener 0 de far y 0, 0, 0 de puntuación. Y cuando llegas a level 6 pones 3 millones de setas y ahí sí, te vas a AFK. Pero trollmaster, trollmaster, esas setas matarán a gente y tu puntuación no será 0, 0, 0. Ay, qué listos son mis futuros AFK players. Vamos a ver. No creo que mates con las putas setas. Lo único que provocará es un tocamiento de bolas al equipo rival. Para que así ellos te puedan reportar. ¿No reportarán trollmaster por jugar AFK? ¿Por qué? Sí, fídeos míos. Los jugadores aún no han entendido la táctica de la AFK. Bueno, los brasileños sí. Pero aquí vas a llevarte buenos baneos por defender esta causa. Igual que el del proxy farming. Pero para ganar hay que arriesgarse. Hay equipos de fútbol que juegan con 10 mejor que con 11. ¿Por qué te crees que el Madrid se acaba, Pepe? ¿Para que jugara? No, amigo. Así que nada, todos a la grieta y a poner en práctica esta táctica tan antigua y popular. No ceder. Si os banean, pensad que lo habéis hecho por una buena causa. Y que además vais a poder cederos otras cuentas y joder a los que empiezan para que abandone la idea de jugar en este puto juego barra droga que no les conviene. Estamos ayudando a este mundo quedándonos AFK. ¡Por un LOL con más AFKs! Joder, la de cosas que sacó de la mierda la AFK. Estoy de la olla. Estoy de la olla.